oración de sanación sellamiento y protección por la familia mis queridos hermanos alrededor del mundo desde el canal de dios en youtube creciendo en la fe donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con él a través del maravilloso milagro de la oración promesa de nuestro señor jesucristo porque una familia sana nos da hijos sanos y el amor fortalece en medio de la prueba a lo largo del camino oremos señor jesús hoy venimos a ti en nombre de cada una de las personas de nuestra familia tu amado señor en tus designios de amor por cada uno de nosotros nos has colocado en una familia y nos has vinculado a cada una de las personas que la componen en primer lugar señor te queremos dar gracias de todo corazón por cada uno de los miembros de mi familia por todo el amor que hemos recibido por todos los momentos vividos por los buenos y por los no tan buenos señor pero al fin somos familia nos amamos y en tu nombre señor clamamos fuerzas para perdonarnos todas las veces que sea necesario queremos alabarte y glorificarte amado señor porque nos has colocado en una familia a través de la familia a través de la familia y en la familia tú nos has dado la vida tú nos has enseñado a amar a pesar de la adversidad y nos has enseñado a dar valor a nuestros seres queridos y a rectificar en aquellos momentos en que hemos sido arrebatados por la ira por la falta de comprensión por la falta de amor y misericordia señor hoy señor bueno queremos que tú pases con tu sanación por cada uno de nosotros y realices tu obra de amor en cada uno de los miembros de mi familia y antes que nada oh dios queremos pedirte perdón por todas las faltas de amor que hayamos tenido entre nosotros por nuestra falta de delicadeza por todas nuestras faltas de comprensión de amor de humildad perdón señor por la dureza de nuestro corazón y por nuestra incomprensión perdón señor por nuestra intolerancia perdón señor porque tu misericordia es grande y porque nos ayudas a comprender nuestras debilidades nuestros errores nuestra falta de amor en primer lugar jesús amado te pedimos que entres en el corazón de cada uno y toques aquellas experiencias de nuestra vida que necesiten ser sanadas tú nos conoces mucho mejor que nosotros mismos por lo tanto señor llena con tu amor todos los rincones de nuestro corazón inunda nuestra vida con tu presencia con la fuerza viva del espíritu santo amor del padre y del hijo amado señor donde quiera que encuentres ese niño herido de nuestro interior tócalo, consuélalo y ponlo en libertad que sea capaz una y otra vez de perdonar y de amar porque cuando el amor duele es amor del bueno señor ven jesús vuelve a recorrer nuestra vida la vida de cada uno de nosotros desde el principio desde el mismo momento de nuestra concepción purifica las líneas hereditarias y líbranos de aquellas cosas que puedan haber ejercido una influencia negativa en nuestra vida sana glorioso señor jesús las heridas de nuestra alma sana las heridas de nuestro pasado esas que tantas veces no somos capaces ni siquiera de comprender tú que todo lo puedes amado señor jesucristo quita todas las trabas que puedan haber dificultado durante los meses de gestación nuestro desarrollo en plenitud sana señor y sigue sanando tu señor de la vida tu señor que no conoces de imposibles danos un profundo agradecimiento por haber nacido señor y sana cualquier trauma tanto físico como emocional que pudiera habernos dañado durante nuestro nacimiento gracias señor gracias señor por estar ahí presente para recibirnos a cada uno de nosotros en tus brazos en el momento mismo de nuestro nacimiento para darnos la bienvenida a la tierra y asegurarnos que tú nunca nos faltarías ni nos abandonarías padre bueno en el nombre de jesús que podamos comprender esta verdad que por tu gracia y por tu amor insondable podamos señor aceptarla jesús te pedimos que rodees nuestra infancia con tu luz y que toques aquellos recuerdos que nos impidan ser libres sí señor quiero entregarte aquellos momentos de mi niñez de esa niñez en la que sufrí de esa niñez en la que los abusos el desprecio la incomprensión la soledad y el abandono marcaron mi vida presente señor pero que tú hoy estás sanando que tu poder divino y mi confianza en ti señor están liberando y sanando hoy esas heridas que durante años no habían podido sanar pero que tú bien conoces y que ahora te las estoy entregando amado señor porque tú eres bueno y porque tú quieres sanar un corazón que confía y que ama si lo que más necesitamos cada uno es más cariño maternal mándanos a tu madre la Santísima Virgen María para que nos dé hoy de lo que nos falta pídele señor jesús que nos abrace a cada uno de esa manera pura y santa que lo hacía contigo que nos arrulle a cada uno con la ternura del amor virginal de la Santísima Madre de Dios que nos cuente cuentos y llene el vacío que necesita el calor y el consuelo que sólo una madre puede dar Señor Jesús que la Santísima Virgen María llene el vacío de aquellos corazones de nuestros hermanos que no han podido gozar de una madre que podamos ser agradecidos con aquel que ha cuidado de nosotros y que podamos perdonar a nuestra madre porque nunca conocemos las circunstancias nunca conocemos las razones de su decisión tú oh glorioso Señor que todo lo perdonas y que todo lo puedes hoy dame el valor y la fuerza para que esas heridas de mi corazón ya no me perturben y pueda agradecer a aquellos que me enseñaron acerca de la vida que dedicaron de su tiempo para que hoy yo sea quien soy y la Santísima Virgen María Madre de Jesús y Madre Nuestra me ayude me ayude en lo que me falta en ese vacío de mi corazón quizá el niño interior siente la falta del amor del Padre Señor Jesús déjanos gritar con libertad con todo nuestro ser abba papá papá papaito papi si necesitábamos alguno de nosotros más cariño paternal y la seguridad de que nos deseaban y nos amaban de verdad desde niños te pedimos Señor bueno que nos levantes y nos hagas sentir la fuerza de tus brazos protectores que hoy Señor tu amor inunde nuestra vida y me des el valor y la humildad para perdonar para aceptar que mi padre o mi madre como ser humano pecador también pudo equivocarse y que no soy yo quien debo juzgar su error y guardar con ese resentimiento Señor hoy abro mi corazón a ti te lo entrego Jesús para que sanes para que llenes el vacío para que me devuelva Señor la alegría la alegría de saber que tú como mi padre del cielo has de llenar has de llenar el vacío de mi corazón has de sanar las heridas de mi alma y de mi pasado de mi niñez y de mi adolescencia y que me colmas del amor ese amor que un día sentí me faltaba para entonces con el amor divino de Dios pueda dar amor a todos cuantos me rodean dar amor a mis hijos dar amor a mi familia que quizá Señor por las heridas de mi pasado descuidé y abandoné hoy Jesús doblo rodilla ante ti bajo mi cabeza Señor como muestra Señor de humildad para entregarte lo que soy con mi debilidad con mi dolor con mi miseria con mi angustia con mi tristeza con mi soledad Señor ven divino Dios ven e inunda mi vida con la fuerza divina de tu espíritu y transfórmame y sáname restaura mis fuerzas devuélveme la alegría Señor y las fuerzas para seguir este camino de tu mano amando siempre y perdonando porque tu Señor estás conmigo renueva nuestra confianza Señor y danos el valor que necesitamos para hacer frente a las adversidades de la vida porque sabemos Padre nuestro que tu amor nos levantará y nos ayudará si tropezamos si caemos así como levantaste a Jesús camino al Calvario cada una de las veces que cayó por el peso de la cruz por las heridas de los látigos que recibió por la sangre perdida por el sol implacable por los azotes por los azotes que aún recibía camino al Calvario recorre nuestra vida Señor recorre nuestro ayer nuestro hoy y camina junto a nosotros en nuestro mañana y consuélanos cuando otros nos tratan mal sana sana las heridas de los encuentros que nos dejaron asustados de los traumas de los tristes recuerdos Señor que nos hicieron entrar en nosotros mismos y levantar barreras de defensa ante la gente sana Señor hoy abro mi corazón son a ti porque conoces la verdad de mi pasado conoces las razones de mi dolor de mi mal carácter de mis vicios de mi ingratitud de mi desamor Señor ven y llena los vacíos de mi vida y enséñame a amar a mi familia y a rescatarla a darle el valor a mis hijos a mi esposo a mi esposa a mis padres a mis abuelos a mis tíos a mis hermanos a mis primos y a aquellos que crecieron junto a nosotros como familia y que quizás la perversidad del maligno nos apartó y fuimos asediados por el rencor por el resentimiento por la falta de misericordia pero hoy Señor aquí estoy ante ti levanto mis brazos clamando Señor bueno sana mi corazón y permíteme abrazar y permíteme amar oh Dios Santísimo Señor Jesús si alguno de nosotros se ha sentido solo abandonado y rechazado por la humanidad por nuestros padres por nuestros hermanos por nuestros hermanos por las razones que hayan sido amado Señor hoy concédenos por medio de tu amor que los sana todo un nuevo sentido del valor de cada uno como persona y pueda Señor ser capaz de abrazar a ese ser querido que por tanto tiempo Señor no abracé que por tanto tiempo confundido vive apartado pero hoy quiero Señor poder ser como tú que desde la cruz después de tanto desprecio después de los azotes después de la negación de Pedro después de la duda de Tomás después del abandono del pueblo que te seguía en multitudes después de las calumnias de los salivazos después de los golpes que recibiste azotado Señor de la corona de espinas de la cruz del calvario de los clavos del vinagre oh Señor permíteme Dios amado que yo también tenga esa humildad para perdonar y ante ti me postro Señor arrepentido por mi soberbia por mi poca humildad por mi orgullo por mi rencor por mi intolerancia Señor perdóname perdóname Señor porque sé que tú perdonas mis pecados en la medida que yo perdono a quienes me han ofendido Señor oh Jesús en este día toda la familia nos unimos y nos presentamos ante ti y te pedimos que sanes nuestras relaciones que sanes nuestras diferencias por las razones que hayan sido que podamos apartar el apego al dinero que podamos apartar las diferencias del pasado para que de tu mano Señor en lo adelante sean unas relaciones llenas de cariño de comprensión de terrenura de bondad plenas de sinceridad y amor colmado de tu amor y que nuestra familia se parezca a la tuya a la familia de Nazaret te pedimos Señor Jesús por intercesión de tu madre la reina de la paz la Santísima Virgen María también hoy madre nuestra por tu amor por ese amor que desde la cruz nos mostraste entregándola como nuestra madre que nuestros hogares sean lugares de paz de armonía donde realmente experimentemos tu presencia gracias Señor gracias Señor porque hoy como hermanos nos abrazamos en tu nombre en tu nombre Señor recibimos la paz que nos dejaste y en este abrazo de paz nos unimos en tu amor y clamamos tu santa bendición que recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias Señor bendito tu nombre santo por siempre amén aleluya gracias